En 1934 inicia la etapa experimental de los primeros pasos de la televisión en México. Un joven de 17 años, estudiante del Instituto Politécnico Nacional, realizó pruebas con un sistema de televisión de circuito cerrado en un pequeño laboratorio montado en las instalaciones de la estación de radio XEFO. Durante varios años, el ingeniero González Camarena trabajó con el equipo que él mismo había construido. Para 1939, cuando la televisión en blanco y negro ya funcionaba en algunos países, González Camarena impactó al mundo al inventar la televisión en color, gracias a su sistema tricomátrico secuencial de campos. Pero es en 1940 cuando el ingeniero Guillermo González Camarena obtiene la patente de su invento tanto en México como en Estados Unidos. Este sistema de televisión en color se empezó a utilizar con fines científicos. El 19 de agosto de 1946, se llevó a cabo la primera transmisión en blanco y negro en México, desde el cuarto de baño de la casa número 74 de las calles de Havre, en la capital del país, lugar de residencia del ingeniero Guillermo González Camarena. Fue tal el éxito que el 7 de septiembre de ese año, a las 20.30 horas, se inauguró oficialmente la primera estación experimental de televisión en Latinoamérica, La XEIGC. Esta emisora transmite los sábados durante dos años un programa artístico y de entrevistas. En 1948 inician transmisiones diarias desde el Palacio de Minería de la primera exposición objetiva presidencial. Miles de personas son testigos gracias a los aparatos receptores instalados en varios centros comerciales. El 31 de agosto de 1950, se inaugura el primer canal comercial de televisión en México y América Latina. Un día después, el 1 de septiembre, se transmite el primer programa, con la lectura del cuarto informe de gobierno del presidente de México, el licenciado Miguel Alemán Valdés, a través de la señal de la XHDF TV, o mejor conocido como Canal 4. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.